La segunda temporada de The Mandalorian llegó y vino con todo en este primer episodio, así que no te mueves tu butaca que Cinema Geeks está a punto de empezar. Antes de comenzar, tengo que poner un aviso de spoiler, pues este episodio ha dado muchas revelaciones. Después de una larga espera, al fin sabemos el varadero de Boba Fett, pues desde que Disney indicó que habría un nuevo canon, no sabíamos si el famoso cazarrecompensas estaba vivo, aunque este dato lo supimos al final del episodio, ya que el hecho de encontrar su armadura no nos confirmaba si Boba Fett seguía vivo. Eso sí, jugaron con nuestras mentes, y más adelante les explicaré por qué. Capítulo 9. El comisario. Inicia con nuestro querido Mando junto a el niño o bebé Yoda como lo conocemos, en un planeta no muy agradable, en busca de un informante, Gore Koresh, interpretado por el conocido actor John Leguizamo, quien ya tiene experiencia trabajando con prótesis, pues interpretó a Violator en la película The Spawn. Este personaje intenta traicionar a Mando, pero este hace gala de toda su artillería, y lo logra arrinconar. Aquí nos revelan datos importantes, pues Mando tendrá que buscar a más mandalorianos, y que el paradero de uno de ellos está en Tatooine. Esto es muy importante, no solo por el hecho de asociar a Boba Fett con Tatooine, sino porque al igual que Jango Fett, creen que Boba Fett, por usar esa armadura, es un mandaloriano. Ya en Tatooine sentíamos esa emoción, pues es inevitable sentir esa aura familiar con este planeta. Vemos de nuevo al personaje de Pelimoto, y en su estación nos percatamos que Mando ya no siente ese rencor contra los droides. Mando se dirige al pueblo de Mos Pelgo, junto a Bebe Yoda, en busca del mandaloriano que todos mencionan. Es aquí donde juegan con nuestras emociones, y les diré por qué. Mando al entrar al bar lo recibe un mesero de la raza Wikei, Y los que tendrán memoria fotográfica, recordarán que en la escena de Star Wars Episodio 6, El regreso del Jedi, habían dos soldados de Jabba the Hutt, que eran de la misma raza, y que al igual que Boba Fett, cayeron al pozo del Sarlacc. Y por un momento pensamos que ese mesero era uno de ellos, que escapó de la fosa junto a Boba Fett. Esta incógnita es resulta rápidamente, pues descubrimos que el supuesto mandaloriano era Cobb Bound, y que si bien tienen un momento tenso con Mando, pues la armadura que tiene puesta no es él, logran llegar a un acuerdo, donde este le entregaría su armadura, a cambio de que Mando lo ayuda a derrotar al Dragon Cry. Es aquí donde vemos una parcela similar al del episodio 2 de la primera temporada, en el que Mando tendrá que buscar y cazar a una criatura, solo que esta vez necesitará ayuda, pues derrotar a un Dragon Cry no es tarea fácil. Algo curioso es la alianza con los Tusken, pues esta raza siempre ha estado presente en la franquicia, pero es la primera vez que vemos que hacen una alianza para derrotar a un enemigo en común, algo que logran después de una ardua lucha. Cobb Bound demuestra que es todo un hombre de palabra, y entrega la armadura a Mando. Esto es importante porque crea un lazo de confianza con él, y es muy probable que lo veamos nuevamente en la serie. En esta misma escena, nos percatamos que la armadura de Boba Fett tiene una bolladura reparada, pues Han Solo la dañó antes de lanzarlo al pozo del Zarlacc. Y para cerrar con broche de oro el episodio, vemos la aparición del mismísimo Boba Fett, quien es interpretado por primera vez por el actor Temuera Morrison, ya que al ser un clon sin alteraciones de crecimiento de Jango Fit, debe tener el mismo aspecto que este, a diferencia de los clones troopers como Rex, que si aparece en esta serie, debería tener este mismo aspecto, pues Dave Filoni confirmó que este personaje es el mismísimo Rex. Cabe resaltar que Temuera Morrison nunca estuvo alejado de las cámaras, pues ha tenido muchos papeles importantes, como el de Thomas Curry en Aquaman. Otro dato curioso es que John Favreau, quien es autor de esta serie, se sienta por primera vez en la silla de director, y nos regaló unos guiños al mismo estilo que Iron Man. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Soy el Diego P. y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!